En Citácora, Michoacán, quedó internada en el Centro de Readaptación Social del Oriente la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, a quien este jueves arrestó la Procuraduría General de Justicia del Estado al cumplir una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y extorsión. En un operativo discreto y sin movilizaciones ostentosas, la alcaldesa detenida fue llevada a las instalaciones de la Subprocuraduría de Citácuaro para realizar los protocolos de certificación y examen de estado de salud. Más tarde, con la misma discreción, fue trasladada hacia el Cerezo Hermanos López Rayón, ubicado en la tenencia Nicolás Romero del municipio de Citácuaro, donde quedó oficialmente ingresada la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, para enfrentar su proceso por homicidio y extorsión. Su situación jurídica la definirá el juez que solicitó su aprehensión al cumplirse el término legal o, en su caso, al duplicarse el mismo a petición de la defensa de la acusada. Con información de Magdalena Alonso Ríos, informa Guasar TV.